Muy buenas tardes a los medios de comunicación, muy buenas tardes a las personas que siguen esta transmisión de esta conferencia de prensa. Recordarles que hoy el señor presidente lideró y convocó el Centro de Operaciones de Emergencia para ver todas las medidas y a raíz de la alerta amarilla que emitió la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, vamos a iniciar con este estatus y repaso a las medidas y además anuncio de nuevas acciones por parte del gobierno de la República y escucharemos al señor presidente de la República iniciando esta conferencia de prensa sobre el trabajo articulado y las instrucciones que doy de hoy al equipo del COE. Gracias, señor presidente. El primer mensaje de la ciudadanía que es muy importante, primero es de calma, de serenidad, pero a la vez de tomar este asunto con mucha seriedad. Y la principal recomendación, la forma en que todas y todos nos podemos proteger frente a la situación del coronavirus, es una recomendación de higiene y lavado de manos constante. Esa es la principal recomendación para protegernos, proteger a nuestros seres queridos y proteger también a nuestros compañeros y compañeras de espacios de trabajo y demás. Higiene y constante lavado de manos, no llevarnos la mano a la cara, principalmente a los ojos, la nariz y la boca, estar lavando las manos constantemente e igual con las recomendaciones siempre a la hora de preparar alimentos o después de ir al servicio. Eso es clave. También lo importante es proteger y resguardar a las personas que están dentro de los grupos de riesgo, algo que se referirá el señor ministro de salud. El objetivo del gobierno atendiendo esta situación es que, como habíamos anticipado, el impacto que tiene la transmisión del coronavirus en nuestro país sea lo más atenuado posible y por eso es importante estas recomendaciones. Pero además de estas recomendaciones, el gobierno emitirá una directriz el día de hoy para que en el sector público todos los puestos de trabajo que son teletrabajables, es decir, que pueden hacer el trabajo de manera remota desde el hogar, lo hagan así. El día de hoy emitiremos una directriz junto a la ministra de trabajo para que todos los puestos de trabajo en el sector público que permiten el trabajo, lo hagan y todas las instituciones se organizen para hacerlo. Esto para minimizar posibles contagios. Es una medida preventiva. Esta medida también se insta, se invita al sector privado para que puedan también adoptar medidas en este sentido. Todo esto son medidas de prevención. De igual forma, se está girando un decreto para que eventos masivos sean suspendidos hasta nuevo aviso. Este detalle lo harán tanto el ministro de salud como la ministra de economía. Esto también como medidas preventivas. Lo que estamos buscando es que no se generen focos grandes de contagio, sino minimizarlos. Y aquí estamos hablando de espectáculos que sean públicos, que sean gratuitos o pagos, espectáculos de concentración masiva, tales como topes, tales como fiestas cantonales, conciertos, conciertos, otro tipo de espectáculos. Para otro tipo de actividades, por ejemplo, cultos religiosos y otros, nos están suspendiendo, pero el ministerio de salud estará emitiendo lineamientos específicos de cómo llevar adelante este tipo de actividades. Así que les pido mucha atención a lo que el ministro de salud vaya a informar. En relación con materia de incapacidades asociadas con ello, con esta situación, tanto el ministerio de trabajo como la caja estarán emitiendo recomendaciones particulares que harán de conocimiento a la ciudadanía. Hemos sido enfáticos también en que el curso lectivo como tal en los 4.500 centros educativos continúa. Y muy importante decirle a la ciudadanía que la niñez, los niños y niñas, no están dentro de los grupos de riesgo. Es muy importante para la tranquilidad. Si pueden contraer el virus, eso hay que decirlo, pueden contagiarlo, pero no están dentro de los grupos de riesgo. La ministra de educación informará sobre las particularidades en relación a lo que tenemos identificados en el sistema educativo. Y también doña Yamileta Storga, la presidenta de la IA, informará las acciones concretas que se están llevando a cabo en materia de suministro de agua. Hay que ver que esta situación ocurre de manera concomitante con un periodo de sequía que ha tenido afectación en varias regiones, en varias zonas, por el abastecimiento de agua, lo cual ha hecho que nos empleemos a fondo para poder llevar suministro de agua a esas comunidades. Ciertamente con algunas limitaciones, pero estamos haciendo todos esos esfuerzos, que explicará también doña Yamileta, para poder llevar agua a las distintas comunidades. Pero el mensaje se sintetiza en que hoy como país, en nuestro sistema de salud que es robusto, que nos permite identificar los casos, descartar otros o identificar rápidamente aquellos que están bajo sospecha, tenemos que todas y todos protegernos. ¿Y cuál es la mejor forma para todas y todos protegernos? Insistir en el lavado de manos, insistir en la higiene, insistir en el protocolo del estornudo para cubrirnos con esta parte de la ropa. También, si hay personas que tienen síntomas, permanecer en sus hogares, no ir a lugares abiertos para posiblemente contagiar. Y aquellas personas que son de grupos de riesgo, personas adultos mayores o con algún tipo de enfermedad, como diabetes o problema respiratorio, tampoco exponerse. Es decir, en la medida, permanecer en sus hogares. Esto como medidas, y repito, de prevención. Es para cuidarnos, no es para que generemos una sensación de pánico en la población. No, al contrario, lo que estamos haciendo es siendo muy cuidadosos como país y sociedad con estas medidas para protegernos mejor y para atenuar y generar mitigación de este fenómeno, que es un fenómeno que está siendo un fenómeno global. Es decir, inició en China, en Asia, se ha trasladado a Europa, a los Estados Unidos, y ahora está llegando a América Latina. Y lo estamos atendiendo con toda la seriedad, con toda la precaución y el llamado a las ciudadanías a hacer lo mismo. Lavado de manos, higiene, insistir mucho en eso. Y agradecerle a los medios de comunicación también que puedan compartir esto con las personas, con las y los costarricenses, así como las medidas adicionales que el día de hoy estamos anunciando y dándole seguimiento a este tema, porque dependiendo de su evolución se podrán anunciar nuevas medidas. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, señor presidente. Iniciando con esta lista de acciones, vamos a escuchar al ministro de Salud, al doctor Daniel Salas, sobre estas nuevas medidas que anunciaba el señor presidente de la República. Muy buenos días, señor presidente de la República, Carlos Alvarado, que es a todos los compañeros de gobierno que están presentes, todos los periodistas y demás que nos acompañan hoy. Ya lo habíamos indicado, este virus no hay forma de contener su ingreso a los países. Es un virus que ya se ha expandido por su forma de transmisión, que es a través de las gotitas de saliva que va en los estornudos y en la tos, o en secreciones directas respiratorias de las personas. Y porque incluso hay un porcentaje de personas que no tienen síntomas. Recordemos que ese es un virus que la mayoría de las personas se comporta como un resfrío. Y la gente se recupera y no progresa a enfermedad grave. Incluso hay un porcentaje que no tienen síntomas del todo. Y eso hace que sea sumamente difícil contener y evitar que el virus ingrese a los países o que del todo no se transmita. Pero, ¿qué es lo que ocupamos hacer en este momento? Lograr que las cadenas de transmisión de persona a persona no se establezcan con facilidad. No haya un aumento abrupto, masivo, de personas que contraigan el virus. Porque en medio de todas esas personas existe un porcentaje que tienen factores de riesgo que, como ya lo mencionaba el presidente, son la diabetes mellitus, la hipertensión, la presión alta, las enfermedades que ponen en disminución la actividad del sistema inmunológico, del sistema de defensas, como el cáncer u otras. Las personas que tienen asma o problemas pulmonares crónicos o que también tienen problemas circulatorios crónicos. y los adultos mayores. En este momento ocupamos protegerlos a ellos porque no es tampoco que todas estas personas van a enfermar gravemente. O sea, pueden haber personas que están dentro de este grupo. Señor ministro, si gustamos utilizar este micrófono. Muy bien. Pueden haber personas que están dentro de estos grupos que no es que por infectarse van a enfermar gravemente, pero sí son más susceptibles de tener un cuadro grave. Y lo que ocupamos en este momento, ya lo hemos indicado, es que la transmisión no sea explosiva, no sea masiva, para que las personas que pueden enfermar gravemente no lo vayan a hacer todas simultáneamente o muy seguido, sino que sea espaciado. Aquí queremos que nadie fallezca por esta enfermedad. Pero para minimizar ese riesgo, tenemos también que disminuir la cantidad de personas que simultáneamente pueden eventualmente ocupar esa intervención de los sistemas de salud. Entonces, estamos en una fase de, en realidad, ya de claro que vamos a seguir conteniendo lo que vayamos identificando, pero es más de mitigar, porque incluso sabemos que puede haber transmisiones, como indicaba anteriormente, por las características del virus y como se transmite, que no necesariamente se logran identificar a tiempo. Sepan que todo lo que identificamos tiene un seguimiento muy cercano, se han hecho los aislamientos necesarios, se han estudiado todos los contactos, y se han tomado las muestras y se han procesado para confirmar o descartar todo lo que hemos ido detectando. Pero estas medidas que anunció el presidente de suspender actividades de concentración masiva o de hacer énfasis en el teletrabajo, especialmente en los perfiles que obviamente cumplen con esta condición, pero que también tienen condiciones de riesgo. Lo que nos permite es, y la respuesta de todos ustedes en la aplicación de las medidas de prevención básicas, que ya las hemos insistido, pero hay que repetirlo, porque uno repite, 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 y al final algo queda. Tenemos que seguir repitiendo. El lavado de manos, antes de tocarnos la cara, el protocolo de estornuditos, no saludar con la mano, con el beso, no ir a lugares públicos si ya hay infección respiratoria o a lugares de trabajo, o lugares de estudio, se hace elemental y eso solamente lo podemos hacer todos. No es que solamente el ministro de Salud va a hacer las medidas, solamente el presidente, solamente el gabinete, ocupamos que todos se sumen en eso y eso es sumamente importante. Ahora yo le daría paso en realidad a que cada uno de los compañeros en el gabinete exponga en detalle las medidas de teletrabajo, de concentraciones masivas, del caso también del Ministerio de Educación Pública, lo que es el AIA también, con el asunto del agua, que ya dijimos que es muy importante, y la ministra de Economía también, en la parte de concentraciones masivas, pero también que hemos notado que lamentablemente hay ciertos insumos que son importantes para las medidas de higiene, que pues hay un asunto de demanda internacional aumentado, pero que también ha habido especulaciones de precios y eso pues también nos preocupa y ya el Ministerio de Economía tomará acción al respecto. Entonces, para que, ah, bueno, y obviamente la parte de servicios de salud, que es sumamente importante, aquí tenemos a don Román Macalle también que nos va a informar eventualmente de qué se está tomando ya desde que inició la alerta amarilla o incluso desde antes, hasta el momento y lo que se tiene previsto. Gracias, señor ministro. Precisamente vamos a escuchar a la señora ministra de Economía, Industria y Comercio, la señora Victoria Hernández, sobre esta directriz de los eventos masivos, así como el tema de la especulación que se ha venido dando en algunos precios de los productos de higiene. Hola, bueno, muy buenas tardes, tengamos todos y todas muchas gracias al presidente, al ministro de Salud y al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias por esta diligente gestión en este tema. Nos lo hemos tomado con mucha seriedad y en ese sentido, pues en el Ministerio de Economía tenemos varias competencias que atañen directamente a esto, como fue mencionado, nos vimos obligados a cancelar los eventos de participación masiva, dígase espectáculos, conciertos, topes, turnos de pueblo para mitigar la ola expansiva de contagio, puesto que son actividades sobre las cuales nosotros no tenemos control de cómo funciona. Esa es en la primera línea y en la segunda hemos dispuesto al personal de la Dirección de Calidad para que específicamente el Departamento de Verificación de Mercados ya están ahorita mismo en esa tarea controlando precios de productos que son fundamentales para, digamos, la mitigación y el control para evitar este contagio. Que toallas húmedas, productos desinfectantes, desinfectantes, cloro, alcohol en gel, el mismo alcohol, entonces procederemos a verificar precios y acceso que tenga la población a eso. si persistiera un aparente abuso de precios que se ha venido, digamos, lo han venido manifestando algunas personas, nos veríamos obligados por medio del artículo 5 de la Ley de Promoción de la Competencia a regular esos precios en forma temporal, naturalmente, pero eso se haría en forma inmediata vía decreto. También estamos atentos al tema del desabasto en algunos supermercados, puesto que la gente tal vez, el llamado a la calma es muy pertinente porque la gente tal vez se ha dedicado a comprar un poco más de abarrotes, arroz, vijoles, papel higiénico y en realidad yo creo que es prudente llamar a la calma en ese sentido porque los supermercados se han visto obligados algunos a restringir la cantidad de productos que le dan a esas personas porque sintieron que en el fin de semana literalmente sus estantes se vaciaron, fueron a traer stock e inventario y se les volvieron a vaciar. Entonces, hacemos un llamado a la calma porque si bien es cierto el tema se aborda con seriedad, no tiene consecuencias a ese nivel. Yo creo que por mi parte eso sería y muchísimas gracias, quedo a la orden para cualquier consulta. Muchas gracias señora Ministra de Economía, escucharemos al doctor Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien nos va a indicar todas las acciones que está realizando la institución para hacerle frente al tema del COVID-19. Muy buenas tardes. Bueno, en la Caja Costarricense de Seguro Social hemos estado implementando una serie de medidas y estas medidas irán evolucionando a como la carga de esta enfermedad vaya evolucionando en nuestro país. En eso tenemos que ver la Caja como una entidad dinámica que no es estática. Ya nuestro gerente médico el doctor Mario Ruiz anunció que a partir de hoy hasta el miércoles vamos a, bueno, ya se cerró la consulta externa en el hospital de Alajuela por una situación de un funcionario que salió positivo y esto se refuerza en red y eso es una de las posibilidades que ofrece la institución y es que todas nuestras unidades de salud pueden reforzar y apoyar un centro que se, digamos, que se suspenda un servicio temporalmente. En este caso lo que es servicio de ginecología se va a reforzar en red en lo que es el hospital de Grecia, el hospital de San Ramón, el hospital de Heredia y el hospital México. Igual, bueno, se va a reforzar todas las labores de capacitación dentro del hospital de Alajuela. Esto lo menciono porque hay pocos países en el mundo que tienen una red como la que tiene la caja, donde podemos tomar estas decisiones de un día para otro, asignar pacientes que se atiendan en otros hospitales porque todos son de la caja, es una sola caja y estamos en todo el país. Entonces, eso es una gran flexibilidad que le permite a la institución abordar un reto tan importante como lo es este reto del coronavirus. También se ha implementado una serie de medidas más operativas, va a haber una segunda fila para los pacientes que vienen con problemas respiratorios, para que esos se traten aislados a otros pacientes que no tienen estas patologías en los servicios de emergencia. Estamos también minimizando o suspendiendo reuniones presenciales dentro de la institución usando medidas tecnológicas, la videoconferencia para tratar de minimizar el contacto persona a persona y de nuevo aprovechar las directrices del presidente de la república en medidas de teletrabajo. Vamos a minimizar la rotación de personal entre hospitales, que eso es algo que es una práctica común, pero tenemos que minimizarlo, no la podemos eliminar del todo, pero es una de las prácticas que vamos a implementar. También estamos considerando reprogramar ciertas actividades de docencia que ocurren dentro de las instalaciones de la caja, recordemos que la caja hace actividades de docencia para una enorme cantidad de estudiantes que están haciendo pasantías o campos clínicos en una gran área, una gran cantidad de áreas de la salud, esto no incluye a los residentes o internados, internos de las universidades, que esos permanecerían en su rutina normal. esta tarde esperamos ya emitir directrices claras sobre incapacidades en las diferentes categorías que creemos que calzan dentro de la misión de la caja. También queremos minimizar la necesidad de que personas tengan que seguir volviendo a centros de salud de la caja si no es absolutamente necesario y en ese contexto queremos por ejemplo para los enfermos crónicos comenzar a darles recetas para tres meses en vez de para un mes para que así puedan estar en su casa sin tener que regresar por una receta cada mes. Y bueno estamos obviamente reforzando el mensaje interno pero esto también lo menciono a título más personal ayer hizo un recorrido por San José y por Heredia nada más a observar a la gente en la calle y uno ve personas que están dándose la mano dándose besitos tocándose la cara como si aquí no estuviera pasando absolutamente nada y esto es cosa seria esto no es un juego y todos estamos en riesgo nadie es inmune a este virus es un virus nuevo y por eso reforzamos así como lo dijo el presidente de la república como lo dijo el ministro de salud tenemos que seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo el lavado de manos el protocolo de estornudo y la tos no tocarse la cara evitar el contagio si uno tiene síntomas porque todo esto lo vamos a abordar juntos la caja solo puede atender en la medida de un sospechoso o un confirmado que ya está en nuestras instalaciones pero juntos si podemos ponerle un freno a la transmisión y por eso hacemos institucionalmente un llamado a que realmente nos tomemos esto en serio a lo largo de toda la población no podemos seguir mostrándonos afecto y con hábitos que a veces son difíciles de no hacer como si aquí no estuviera pasando nada muchas gracias al doctor Macaya presidente ejecutivo de la caja costarricense seguro social vamos a escuchar a la señora ministra de trabajo la señora Yanina Dinarte quien ampliará sobre las medidas del teletrabajo y además de las incapacidades por aislamientos muy buenas tardes a todos y todas señor presidente colegas del consejo de gobierno efectivamente esta tarde estaremos emitiendo una directriz que nos permite no solo plantearle la solicitud a las instancias ministeriales de aplicar el teletrabajo sino que también hacemos una instancia para que se pueda expandir a los otros entes descentralizados igualmente también estamos haciendo una invitación al sector privado esto fundamentalmente atendiendo a una medida preventiva que nos parece fundamental sabemos que hay personas que de repente tienen algún cuadro gripal o alguna afectación de su salud y que es importante que no que no nos vaya a propiciar una un contagio de la gripe que puede ser una gripe normal pero que de cualquier manera frente a la situación que estamos lo que implica y lo que nos amerita es tomar medidas preventivas en este sentido el teletrabajo es uno de los mecanismos que hemos identificado como que nos puede facilitar significativamente la prevención y por supuesto el reducir cualquier riesgo de exposición a las personas que están atendiendo las funciones en sus puestos de trabajo evidentemente con esta directriz que es obligatoria para los ministerios pero que es una excitativa para los entes descentralizados pues podríamos estar atendiendo una solicitud que además se ha venido incrementando de parte de las instituciones de cuál es el alineamiento del ministerio de trabajo también es importante decirlo para el sector privado no sólo están las instrucciones y los protocolos que el ministerio de salud ha compartido sino que están también los mecanismos que prevé la misma ley de teletrabajo esa es la ventaja ya tenemos una ley de teletrabajo que nos pone cuáles son las condiciones que tenemos que velar evidentemente aquí estamos hablando de aquellos puestos que son teletrabajables y por supuesto también reconocemos que hay algunos puestos que no son teletrabajables pero que es parte de lo que tenemos que ir considerando y analizando en cada una de las instancias con respecto al tema de las incapacidades y aislamientos como decía el doctor Macaya por supuesto estamos en este momento avanzando en unos lineamientos que la caja costarricense del seguro social estaría emitiendo en esta misma tarde pero también por supuesto hemos avanzado nosotros con los análisis de otros mecanismos posibles que podrían aplicarse en caso de aislamiento en este momento tenemos varios recursos identificados que podrían estar siplicando pero fundamentalmente también tenemos previstas algunas una posibilidad de un proyecto de ley como lo mencionábamos el viernes pero estamos a la espera todavía de que los lineamientos nos puedan resolver desde ya esta necesidad así que estamos tomando todas las medidas preventivas para garantizar que los puestos de trabajo puedan atenderse las obligaciones en los puestos de trabajo pero también por supuesto garantizar el resguardo de la salud de las personas muchas gracias señora ministra de trabajo escucharemos a la señora ministra de educación doña Giselle Cruz en relación a los protocolos en los centros educativos y acciones también para las escuelas colegios costarricense muy buenas tardes señor presidente compañeros de gabinete señores y señoras de la prensa con respecto a los centros educativos no se suspenden las elecciones en los centros educativos salvo una situación realmente que lo amerite y en estos casos trabajamos en coordinación con el ministerio de salud cuando hay un factor de riesgo en un centro educativo el ministerio de salud emitirá una orden sanitaria la comunicaremos al centro educativo directamente y a partir de ahí se toman las medidas para prevenir cualquier contagio entonces es a través de órdenes sanitarios que estaríamos nosotros suspendiendo elecciones en casos específicos en el caso de los centros educativos por favor seguir insistiendo en la activación de los protocolos desde la semana pasada emitimos unos lineamientos donde fuimos muy enfáticos para que los centros educativos al inicio de toda jornada se revisen los protocolos de higiene y esto pasa porque cuando empiezan las clases en cada sección por favor el profesor la profesora remita los protocolos y la aplicación de estos protocolos también estamos apoyando los centros educativos para los suministros de jabón y toallas de papel para los protocolos de higiene en esto hemos estado trabajando desde hace más de dos semanas y el fin de semana también activando protocolos con aquellos centros educativos que requieren mayor apoyo en este tema de los suministros de higiene también hemos coordinado con el AIA para todo el suministro de agua en los centros educativos donde ha bajado este suministro y todos se les ha proveído de los tanques para almacenar agua y también con algunas posibilidades de que los directores de los centros educativos tomen las medidas necesarias para atender esta situación con respecto al agua en el caso particular de la escuela reverendo Smith en el porvenir de desamparados se está girando una orden sanitaria para cierre de la escuela esta semana y en este sentido son 583 estudiantes 48 funcionarios porque se detectó un funcionario positivo y por lo tanto entonces vamos a cerrar el centro educativo por esta semana mientras vamos valorando en el caso de la escuela reverendo Smith los padres de familia que valoren sus hijos y tengan alguna situación de síntomas recurrir al centro de salud como lo hemos dicho y reportarlo al director del centro educativo pero la orden sanitaria se está emitiendo en este momento para cerrar suspender las elecciones en este centro educativo específico solamente el centro específico del porvenir de desamparados el reverendo Smith es donde se suspenden las elecciones durante esta semana muchas gracias gracias a la señora ministra de educación precisamente sobre el tema del abastecimiento de agua potable escucharemos a la presidenta ejecutiva del instituto de acueductos y alcantarillados la señora Yamile Dastorga y muy buenas tardes señor presidente compañeros de gobierno señores y señoras de la prensa bueno se nos vino este virus exactamente en un momento en el cual tenemos problemas de abastecimiento de agua tenemos un déficit acumulado de agua desde hace cinco años atrás y no solamente esto sino un aumento en la temperatura esto hace que además de tener menos producción de agua tenemos un aumento en el consumo de agua y se nos ha desestabilizado la producción con relación a la capacidad hídrica para suministrar a toda la población esto principalmente lo vemos concentrado en el área metropolitana es aquí donde en el valle central donde tenemos esta principal afectación estamos hablando en el valle central una afectación de un 30% de la población que hemos venido haciendo bueno hemos hecho toda una coordinación interinstitucional con diversas instituciones como por ejemplo el ICE quien nos ha venido suministrando a partir del viernes es 100 litros por segundo y vamos ir en aumento con mayor caudal esperando poder llegar hasta 300 litros por segundo con la comisión de emergencia y dado que se declaró de emergencia desde el año anterior tenemos un plan de inversión de extrema emergencia donde venimos semana a semana incorporando mayor caudal finales de esta semana se incorpora un nuevo pozo al sistema del valle central del área metropolitana y por trimestres venimos aumentando el déficit hídrico que tenemos en la época seca se va a cubrir con estos proyectos de extrema y de emergencia también la otra coordinación es con el ministerio de educación como bien lo dijo la señora ministra venimos entregando tanques de almacenamiento de agua no sólo a centros educativos sino también a centros de salud hogares de ancianos y cualquier otro incluso los centros penitenciarios y estamos haciendo reparto de agua en camiones cisternas venimos coordinando con los diferentes centros educativos y con los directores regionales del ministerio de educación para informarnos cuáles centros están teniendo problemas de abastecimiento de igual manera lo estamos haciendo en comunidades y venimos semana a semana anunciando programas de razonamiento y ajustando las horas de desabastecimiento a la población eso por ahora muchas gracias gracias a la señora presidenta ejecutiva de AIA vamos a escuchar al presidente de la comisión nacional de emergencias el señor Alexander Solís en relación a la alerta amarilla que emitió la comisión y es la activación del COE que se realizó el día de hoy por parte del señor presidente en esta sesión en Casa Presidencial muy buenas tardes señor presidente compañeros de gabinete y compañeros de la prensa yo quiero poner dos frases que son los eslogan de la CNE y uno es el enlace de esfuerzos y es justamente lo que estamos manifestando y el otro es también otro eslogan que a veces usamos que juntos prevenimos mejor y es lo que el señor presidente el señor ministro y don Román nos han insistido en prevenir prevenir y prevenir y justamente también quiero poner en la dimensión adecuada lo que significa la alerta amarilla la alerta amarilla por definición significa preparación y es justamente ahí donde debemos estar de acuerdo con los protocolos internacionales cada país cada estado puede tomar una serie de medidas y nosotros estamos tomando responsablemente las medidas que nos corresponde para trabajar más fuertemente en ese elemento de mitigación que también el ministro nos ha establecido esto nos ha permitido activar por ejemplo los centros de operaciones de nivel regional el centro de operaciones de nivel nacional y también crear unos mecanismos reforzar unos mecanismos que ya venían funcionando desde el 29 de enero se activó el centro de operaciones de emergencia en una fase más de orden preventiva en una fase más de orden de información y justamente para atender esas necesidades que se operativizaron por medio de la articulación de una mesa sectorial de salud que es lo que corresponde ahora con la alerta amarilla nuevamente insisto enlazar los esfuerzos activar los procedimientos institucionales que están establecidos en un plan nacional de emergencia que nos permite intercambiar recursos crear nuevos mecanismos que nos permitan manejar mejor la información y activar además otros elementos como ya lo hemos visto acá esto es parte del equipo que estuvo hoy en la sesión de la mañana tenemos otros jerarcas que están debidamente integrados al centro de operaciones de emergencia y al nivel de toma de decisiones y hemos desarrollado también una metodología de trabajo que nos permite en función de la amenaza que estamos manejando que es el coronavirus una emergencia sanitaria al igual que lo haríamos en una inundación identificar cuáles son esos objetivos operativos de cada institución en función de sus competencias y qué es lo que tienen que trabajar de aquí a las próximas semanas conforme vayan funcionando los periodos operacionales en esta fase estamos trabajando con dos periodos operacionales si llegáramos a tener un nivel de activación mayor tendríamos que establecer una metodología de trabajo de 24 horas y eso también es lo que hemos conversado hoy en la mañana esta metodología nos permite dar un reporte diario de situación desde cada uno de los sectores que se concentra en una sala de situación de manejo operacional y otra sala de situación que hace la vigilancia epidemiológica y que está liderada por el Ministerio de Salud con el apoyo también de la Organización Panamericana de la Salud entonces justamente eso es lo que implica la alerta amarilla es poder derivar los recursos de todas las instituciones enlazar esfuerzos para que podamos tener un monitoreo permanente no solamente de la evolución de la enfermedad sino también de otra serie de elementos que pueden surgir dos cosas nada más para finalizar yo creo que me corresponde también como presidente de la CNE instancia rectora en materia de gestión de riesgo reposicionar ese mensaje de la prevención es ahí donde nosotros realmente vamos a lograr evitar como decía doña Victoria y don Daniel que esa curva de evolución de transmisión sea muy acelerada mucha pendiente y solamente así vamos a lograr controlar en menor periodo la propagación del virus hasta que pase lo que tendría que pasar en términos de la parte inmunológica hay otros temas que no son muy fuertes eso por un lado y por otro lado también llamar a la calma en el sentido que estamos tomando todas las medidas que corresponden desde el punto de vista de la prevención de la mitigación y también estamos preparando todas las acciones que corresponden en el marco del sistema nacional de prevención de riesgos y atención de emergencias en caso de que tuviésemos que tomar una medida excepcional entonces uno en estos casos tiene que también ir unas semanas adelante pensando en los escenarios en los diferentes escenarios que podríamos tener y eso justamente es lo que estamos haciendo así que muchísimas gracias y muy buenas tardes gracias don Alexander Solís presidente de la comisión nacional de emergencias vamos a iniciar este periodo de preguntas agradecemos al señor presidente que se debe retirar vamos a iniciar por favor nos indican hacia quién va dirigida la consulta como ustedes ven hay bastantes jerarcas para atender cada una de sus preguntas y aprovechemos este espacio para que ustedes puedan solventar las consultas y las consultas que le han enviado la ciudadanía por redes sociales vamos a iniciar con Dagoberto Alfaro de Canal 7 por favor su consulta si muchas gracias doña Victoria muy buena tarde son consultas muy directas que va a pasar con el fútbol nacional que va a pasar con las ferias del agricultor y por cuántos días es la suspensión de los eventos masivos que ya también se han anunciado muchas gracias todos los protocolos que vamos a definir de qué es evento masivo y bueno los estamos haciendo de forma coordinada con el Ministerio de Salud y en el caso de las actividades deportivas serán a puerta cerrada ¿verdad? eso es muy importante en el tema de las ferias del agricultor se van a definir algunos lineamientos específicos que tienen que ver con el área que utilizan las personas y el hacinamiento en qué podrían estar unos u otros el criterio de hacinamiento es fundamental cuántos metros cuadrados por persona eso es lo que va a determinar lo que estamos determinando hoy en trabajo conjunto con el Ministerio de Salud en este momento ahí está el equipo técnico de la parte de dirección de apoyo al consumidor y de la parte de la asesoría jurídica y la tercera pregunta era ¿por cuántos días? ah muy importante también decidimos que bien como lo planteaba el Ministro de Salud y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y el propio presidente todas estas acciones para mitigar lo que van a hacer es a ver lo voy a poner a la inversa el virus entró entonces hoy el factor que puede ayudar es evitar el contagio de la forma más agresiva posible entonces ellos van a hacer valoraciones a dos de dos a tres semanas y una vez vistas esas valoraciones en función de cuántos casos sospechosos caen y cuántos se detectan que sí el Ministro de Salud va a proponer medidas un poco más agresivas ya tenemos unos conciertos a la vuelta de la esquina y hay gente que ya está preguntando por las entradas y todo eso ¿qué va a pasar con eso? bueno ya nos reunimos en la mañana con algunos organizadores personal mío del MEIC y personal del Ministerio de Salud se les sensibilizó se les explicó la razón por la cual se tienen que tomar este tipo de medidas quiero destacar que digamos a nosotros tomamos la medida porque estamos pensando en la población en general y las personas y el bienestar de las personas tiene que estar por encima de todo entonces digamos ahí no hay un punto de discusión sin embargo lamentamos tener que tomar medidas tan drásticas pero hay que mitigar el contagio estos conciertos de la vuelta a la esquina ya no son ya no van a estar y las personas consumidoras tendrán que recibir sus entradas de vuelta el fútbol nacional está claro que será a puerta cerrada durante cuánto tiempo va a estar también el fútbol nacional de esa forma el ministro de salud que es aquí el comandante en jefe indica que por lo menos una valoración inicial de dos semanas en dos semanas se va a valorar esto se va a valorar no quiero contestar preguntas que son más de él que mías pero bueno él me explicó esto se va a valorar todos los días y todo y no todos los días a cada hora a cada mediodía a cada minuto probablemente en la primera semana él con su equipo de profesionales hará una valoración desde el punto de vista epidemiológico y de salud con el presidente de la caja y con don Alex entonces él en ese momento decidirá cuánto tiempo nos va a proponer cuánto tiempo tenemos que seguir teniendo cerrados los espectáculos públicos las actividades de orden masiva donde la gente se relaciona si en un concierto la gente brinca suda baila me explico y entonces ahí eso es un foco muy potente para que cualquier otra persona que no se da cuenta que está con defensas bajas salga contagiado gracias lamentablemente gracias señora ministra Fernando Brenes de Noticias Repretel su consulta y hacia quién va a dirigirse la señora ministra también no qué tal buenas tardes mi consulta es si estos 22 casos sospechosos que se mantienen en este momento tienen alguna relación con los algunos de los nueve ya confirmados después con respecto a los eventos masivos que se habla por ejemplo entonces cines teatros qué pasa en esos lugares centros comerciales cuáles son las medidas y tercero si para aquellas personas que están en su casa o en su lugar de trabajo y comienzan con fiebre con algunos síntomas de virus respiratorios qué hacer en ese momento aislarse completamente dentro del hogar en el lugar de trabajo cómo se va a manejar gracias Fernando señor ministro de salud sí con respecto a cines teatros centros comerciales vamos a tomar medidas especiales vamos a solicitar mucho mayor rigurosidad en lo que es el mantenimiento de los aires acondicionados revisiones que se actualicen y que se presenten que se distancien las tandas si es necesario para que la desinfección de los lugares se haga con mucho más rigurosidad si alguien llega con síntomas de resfrío no se le va a permitir la entrada eso va a ser una indicación muy clara y parecido también en teatros recordemos que estas medidas que se están tomando no van a impedir del todo la transmisión lo que vamos a hacer es impedir una transmisión masiva fuerte que haga que la cantidad de casos inicial porque todos somos susceptibles es un nuevo virus nadie tiene defensas contra este virus no sea justamente de una forma abrupta lo que ya indicamos porque eso no solamente recarga los servicios de salud sino porque generaría eventualmente incapacidades y eso afecta a todo el país en su funcionamiento general ¿qué pasa con el móvil por ejemplo también se suspende? también se suspende y si tiene relación los casos sospechosos con los confirmados y qué hacer en este momento ya la mayoría de los casos sospechosos que están ingresando no tienen relación con los casos el cluster de los cinco casos que ya se relacionaban con el primer señor que está justamente en este momento todavía en estado delicado doctor ¿qué pasa con las actividades de semana santa? ¿se ha tomado una decisión en este momento? las actividades religiosas no se están suspendiendo a menos de que sea como le digo ya algo muy masivo un estadio algo a nivel grande pero si también ya se habían indicado ciertos lineamientos y se van a estar analizando eventualmente haciendo las recomendaciones necesarias para que se refuercen o se tomen algunos otros ¿las personas que tienen síntomas ya sea en el lugar de trabajo o en la casa? no ya lo hemos indicado y se mantiene eso es una de las principales recomendaciones y casi que ya en este momento casi que son indicaciones alguien que está con síntomas de tos de resfrío no debe ir a trabajar no debe ir a un centro educativo no debe ir a un lugar de esparcimiento no debe ir a un lugar donde hay concentración de personas eso es importantísimo porque ellos tienen que permanecer hasta que ya la cantidad de tos y tornudos haya disminuido lo suficiente ya pueden renovar su vida pero en el momento que están en la fase más activa es cuando están transmitiendo más los virus en general los virus respiratorios y por eso es que no no deben ir a sus lugares es importante indicar que con los niños ya lo mencionaba la ministra de educación el grado de afectación es muy muy bajo o sea incluso no se ha detectado casos de niños que tengan gravedad los que tienen gravedad justamente son personas de 60 o más años o y que tengan agregado los síntomas perdón los factores de riesgo que ya hemos indicado ahora patologías de fondo que ponen en vulnerabilidad su situación muchas gracias Jennifer Vega de Costa Rica Noticias Sinar su consulta y hacia quién va dirigida por favor sí muchas gracias tal vez al ministro de salud quisiera confirmar un poco el estado de salud de estos nueve pacientes confirmados se hablaba de dos por lo menos que estaban en cuidados intensivos quisiera confirmar esta información cuál es el estado de los demás y si hay más casos en algunos otros lugares como San Ramón por ejemplo porque usted mencionaba que ya no tienen relación con los casos que se han confirmado entonces tal vez explicarnos un poco de dónde están proveniendo estos otros muchas gracias están proveniendo de diferentes partes del país no tengo aquí el cuadro específico pero sí ya esto va a seguir esta dinámica además casos sospechosos porque como les digo ya el virus ha tenido una transmisión importante alrededor del mundo y obviamente esto hace que también nuestro país se comporte de manera similar es importante indicar todos los países o sea que eventualmente han cerrado fronteras o lo que sea ya algunos de ellos tienen presencia del virus este virus es ya un efecto pandémico prácticamente donde tenemos presencia en todos los continentes y en muchos países de forma evolutiva con respecto a los pacientes el único que está en condición delicada es el mismo paciente que ya lo habíamos indicado anteriormente que había tenido un antecedente de haber estado en el aeropuerto de Panamá y que pues ahí también tuve un contacto con otra persona que también venía del exterior que tenía síntomas pero en realidad no tenemos más pacientes en condición crítica había una paciente que estaba con una una medida un poco más allá del oxígeno pero que en realidad no llegaba a necesitar un respirador artificial Gracias señor Ministro Esteban Vargas de Multimedios por favor telediario su consulta Sí, buenas tardes Don Daniel básicamente un poco en ese sentido los casos que todavía son sospechosos los resultados para cuando estarían ya listos para hoy mismo en la noche o tarde o noche ¿Se estaría tomando alguna otra acción alguna otra convocatoria de prensa o ustedes van a mantenerse todavía la sesión de la tarde ¿para qué hora doctor? No, ya iremos eventualmente depende de la hora en que estén los resultados pues haríamos sobre todo un comunicado y si no lo haríamos el día de mañana es importante indicar obviamente nosotros tomamos las decisiones que estamos tomando con base en los datos los casos confirmados los descartados sospechosos pero tampoco es una premura tan importante de tener las confirmaciones tan rápidamente porque ya lo hemos indicado los casos se manejan desde que son catalogados como sospechosos se manejan como si fueran confirmados justamente para evitar diseminación David Cibaja Extra TV 42 su consulta de seguido Ángela Ávalos de La Nación Buenas tardes tal vez para estamos en vivo para Extra Noticias para Yanina Dinarte tal vez si nos puede hablar un poco de detalles sobre las medidas por el tema de incapacidad y si esas medidas incluyen una extensión en los plazos que actualmente se están dando por incapacidad que tengo entendido que son de 8 días con un periodo de incubación del virus que es un poco más prolongado si por esa línea es que va justamente esta medida de incapacidad gracias con respecto a las incapacidades hay que considerar que tenemos distintos perfiles de personas que tendrían que ser contempladas una es la persona que efectivamente ya tenga sintomatología donde aplicaría la incapacidad ordinaria lo otro que se viene analizando por parte de la caja es específicamente que pasa con aquellas personas que se consideran sospechosas de tener el virus por supuesto ahí tenemos un periodo entre el proceso de poder determinar si va a tener sintomatología mientras incuba el virus por supuesto y posteriormente ya podría tener esa manifestación pero si la persona tiene algunos factores que lo hagan entrar en esa categoría de sospecha pues definitivamente podría proceder el aislamiento que tendría que ser determinado por la autoridad sanitaria frente a esa necesidad es que precisamente la caja está considerando si ahí puede extender la incapacidad tal como se tiene concebida o si tiene que generar un lineamiento específico también hay que decirlo entran las personas cuidadoras o personas que conviven con la persona que tiene sospecha y esa es otra es una tercera categoría que también hay que tener presente precisamente por eso la institucionalidad está haciendo todas las revisiones de que con las con el alcance normativo que tenemos hoy sea suficiente no obstante y por eso lo hemos venido insistiendo también estamos tomando otras previsiones de otros mecanismos jurídicos que eventualmente puedan activarse en caso de que no pueda ser cubierta la incapacidad con respecto a los mecanismos que ya tiene la caja como tal muchas gracias señora ministra la consulta de ángela ávalos de nación por favor buenas tardes para el señor ministro de salud tres consultas me interesa que precise todavía más las condiciones de este caso de 54 años ustedes hablan que fue a panamá y tuvo contacto las características de ese contacto parece que fue un viaje de ida y vuelta el perfil de esa persona lo segundo tiene que ver con un boletín de prensa que emitieron hoy donde el señor presidente de la república habla ya de una orden esto de las prácticas de higiene básicas no es una recomendación no le estamos pidiendo un favor a nadie es una orden presidencial si un funcionario si cualquier persona no cumple esa orden qué le puede pasar y lo tercero que tal vez también es muy importante es se habla aquí de alerta amarilla se habla también de fase de contención fase de información por favor explíquenos usted desde el punto de vista de salud pública de cuántas y cuáles son las fases que todo este proceso lleva en cuál fase estamos en qué consiste y hacia dónde vamos en el abordaje de esta emergencia señor ministro de salud muy bien con respecto a las fases estamos en una fase que como indicaba anteriormente seguimos haciendo las contenciones de los casos que detectamos es combinada porque no vamos a dejar de contener los casos que que logremos detectar pero vuelvo al punto se los pongo así recordemos el primer caso confirmado que tuvimos en nuestro país fue una estadounidense que tuvo ligeros síntomas respiratorios es más ella fue captada porque tenía una diarrea y ni siquiera ella fue la que estuvo expuesta directamente al grupo de New York que es donde había más transmisión sino que fue el esposo que en ningún momento tuvo síntomas que se lo transmitió a ella se hizo la contención pero lo que me refiero es que no reunía un caso típico sospechoso como tal y que eso puede estar pasando perfectamente en otros focos o en otros lugares entonces eso es una por ejemplo este caso del señor este que está en la unidad de cuidados intensivos no es posible decir que él se contaminó en el aeropuerto de de Tucumán en Panamá tampoco podemos decir que fue esa tía que venía y que justamente lo encontró a él en ese aeropuerto que venía con síntomas respiratorios ella venía de Cuba y decir que es que hay circulación en esos lugares puede ser perfectamente incluso eso como le digo son 14 días de incubación que él se haya infectado acá pero eso tampoco o sea lo que quiero decir es que el nexo epidemiológico en ese momento ni siquiera daba para decir que estaba como caso sospechoso fue hasta el momento que él tuvo el cuadro grave en donde se le descartan otros virus respiratorios que se analiza justamente por COVID-19 eso lo que quiero decir es que la complejidad de que tenemos casos asintomáticos que lo transmiten de que hay países o lugares eventualmente para no decir exactamente de dónde pero que pueden tener o incluso en los aeropuertos puede haber transmisión y eso no se identifica dentro de la definición de caso y eso hace justamente que haya casos que lamentablemente no se pueden detectar por la facilidad de transmisión también que tienen que es a través de gotitas de salida fuera que se transmite a través por ejemplo de contacto con sangre es muy diferente porque ahí la capacidad que tenemos de evitar el contacto con sangre de pacientes contaminados es muy diferente es mucho más controlado entonces por eso es que justamente estamos en una etapa de seguir conteniendo lo que identificamos Ángela pero también no podemos negar ya que tenemos que mitigar porque puede haber transmisión perfectamente que no estamos necesariamente detectando porque no reúne las condiciones porque son síntomas muy leves porque son personas que no tienen síntomas del todo y que esto se va difundiendo rápidamente y yo quiero hacer en vez de seguir porque lo anunciamos el virus iba a llegar a Costa Rica y lo que ocupamos ahora es y lo hemos dicho que las transmisiones eventuales que se den como están haciendo en prácticamente muchos países del mundo ya muchos muchos son más de 100 lo que ocupamos es que esa transmisión no se sostenga de forma eficiente de manera rápida que esa transmisión se retarde lo máximo posible y que la afectación de los servicios y de la sociedad como un todo sea minimizada y en eso volvemos a insistir tiramos también esa responsabilidad compartida porque aquí los dueños de los establecimientos de las universidades tienen que velar porque no haya gente con síntomas respiratorios porque tengan el agua y el jabón disponibles en los servicios porque tengan la señalización de que no se toquen la cara si no se han lavado las manos y que cada persona haga su cuota también en lo que ya hemos indicado medidas de prevención y autocuidado ¿sobre la obra presidencial? sí en realidad bueno a nivel público pues obviamente perfectamente una persona que insiste en ir a trabajar con síntomas respiratorios se le abrirá un órgano director y se le suspende incluso el trabajo para que se vaya para la casa son medidas que se pueden tomar pero eso hay que evaluarlo en cada momento muchas gracias Wendy Mata Noticias Colombia su consulta por favor buenas tardes quisiera preguntarle al ministro de educación si dentro de las perdón de salud si dentro de las actividades masivas que se suspenden están también las carreras por ejemplo de atletismo y a la de educación a la ministra de educación Giselle Cruz si la profesora de esta escuela que es el caso confirmado es dentro de estos nueve casos que ya se manejaban desde ayer y si tuvo contacto anteriormente con los niños y a la jerarquía del AIA preguntarle cómo no se van a suspender los racionamientos si se están suspendiendo actividades masivas donde se trata de evitar que la gente esté ahí reunida evitar el contagio pero también en sus comunidades están reunidas las personas sin el suministro sin poderse lavar las manos que es la primera medida que están llamando las autoridades sanitarias si aprovechando que estoy por acá con respecto a las ¿cómo se llama esto? las carreras eso ya justamente el grupo que está en este momento reunido están definiendo todos los criterios que se van a seguir que no son absolutos pero vamos a esperar también el criterio que ellos están haciendo el análisis de los criterios que se van a seguir para eventualmente decir si las carreras proceden o no suspenderlas pero están en este momento en análisis señora ministra de educación doña Giselle Cruz con respecto al centro educativo el reverendo Smith se está generando una orden sanitaria para suspender las clases en ese centro educativo la orden sanitaria lo que contempla es una revisión y un aseo profundo una higiene profunda del centro educativo para evitar cualquier situación que se pueda propagar en el centro educativo dio positivo una funcionaria del centro educativo que estuvo la semana pasada ahí estuvo en el centro educativo es una funcionaria del centro educativo por eso estamos tomando la medida con respecto a la orden sanitaria que está girando el ministerio de salud señora presidenta muchas gracias Wendy o sea el tema del racionamiento o desabastecimiento es un tema real o sea no hay suficiente agua y al no haber suficiente agua lo que hacemos es por supuesto dar agua todos los días pero a determinadas horas de tal manera que nos permita volver a almacenar agua en nuestros tanques de almacenamiento entonces tenemos que regular las horas de otra manera la afectación sería mayor por supuesto que hay formas de reservar agua de contener agua en recipientes y de poder dar este suministro a los diferentes actividades por ejemplo en los centros educativos tener recipientes en los baños para que los niños o niñas puedan también lavarse las manos eso es posible y eso es parte de lo que estamos contribuyendo a los centros de educación como a otros establecimientos de asegurarse de tener agua siempre durante las horas que no estamos dando el suministro por medio del servicio Marco González de Diario Extra de seguido Jessica Quezada Cerro y sus consultas Buenas tardes Doña Yanina yo quería consultarle en relación al tema del teletrabajo bueno la directriz la van a mandar ahora en la tarde pero quisiera saber más o menos cuál es esa población que tienen identificada en el gobierno que podría utilizar este método de trabajo eso por un lado lo otro a Doña Yamile le quería consultar en relación al tema de racionamiento si nos puede recordar un poco cuáles son las zonas más afectadas por el tema de racionamiento y en el caso del pozo que usted mencionó verdad para cuándo estaría específicamente esa medida verdad que podría ayudar al abastecimiento de agua verdad y cuántos son los recursos que se pueden liberar desde la Comisión Nacional de Emergencia para que trabajen con ustedes más o menos de cuánto cuánta plata se habla y en el caso de Don Daniel lo que le quería consultar era en el tema del aeropuerto verdad estamos viendo medidas que tomó como por ejemplo Guatemala para los países que ya tenemos coronavirus confirmado verdad donde se mide el tema de la temperatura se hace una boleta de datos personales Costa Rica lo está haciendo qué medidas se van a tomar tal vez en el aeropuerto tomando en cuenta que por ahí es donde entraron tal vez los primeros casos verdad qué reforzamiento hay en el tema del aeropuerto muchas gracias con respecto a la pregunta sobre el teletrabajo lo primero es que la directriz implica una instrucción a las instituciones a los ministerios como tal de que todos los puestos teletrabajables se envían en teletrabajo entonces debe haber una coordinación entre las autoridades de las instituciones de los ministerios y las personas teletrabajadoras para garantizar las condiciones en cinco días debe haber un reporte de todas las personas de estas instituciones que van a teletrabajar por tanto el universo todavía no lo tenemos claro de cuánto será la totalidad de personas pero sí la instrucción es que todos los puestos teletrabajables se envíen a teletrabajo serían mientras tengamos la medida sanitaria en vigencia y lo iremos calibrando y determinando conforme se vaya analizando así en el grupo liderado por el ministro de salud con respecto a los entes descentralizados también hay una instrucción y una recomendación es una instancia para que puedan hacerlo lo mismo y poder enviar a todas las personas en puestos teletrabajables al teletrabajo y por supuesto con respecto al sector privado es una invitación que esperamos que también pueda ser tomada como una recomendación precisamente para evitar cualquier riesgo de contagio y como lo decía para proteger a las personas por el momento con una instancia que por supuesto aplica también a las descentralizadas efectivamente perdón y cinco días haría el primer reporte y mientras se mantenga la medida tendríamos actualizaciones todas las semanas creo que eso también es importante Yamile Dastorga presidenta ejecutiva del AIA nosotros tenemos en este momento 314 cantones afectados esto significa 357 mil 250 personas afectadas con estos racionamientos estos este aumento en cantones se da para no afectar siempre a los mismos y los mismos significa principalmente los atillos no todos los atillos son todos de los atillos a la abuelita San Sebastián Cristo Rey Zapote son de los más afectados es por ello que hemos colocado válvulas de tal manera que podamos hacer trasvases de aguas de un sector a otro y así no afectar siempre a la misma población los planes de inversión aprobados por la comisión nacional de emergencia incluyen como dije unos proyectos de extrema emergencia y otros de emergencia los de extrema emergencia están siendo ejecutados desde la comisión y el resto por nosotros directamente por supuesto que de forma conjunta son 23 proyectos para un total de 31 mil 137 millones de colones esto es presupuesto de la institución que el año pasado trasladamos una cantidad a la comisión nacional de emergencias y otra parte la ejecutamos nosotros mismos bueno en estos momentos hemos concluido tres pozos estamos en este momento con el cuarto pozo ya los tres pozos uno de ellos lo estamos ya pues habilitando de tal manera que esta misma semana podemos hacer conexión estamos hablando cerca de 80 litros por segundo luego tenemos otros dos pozos que cada uno anda cerca de 100 litros por segundo y estamos hoy día también perforando un cuarto pozo el W11 que esperamos también otros 100 litros por segundo y estarán iniciando otros dos pozos en los terrenos del CNP para pues también incorporarlo al sistema y por supuesto que vienen otros proyectos un proyecto aquí en la zona de Coronado y también Ojo de Agua pero Ojo de Agua se estará incorporando el próximo año Las consultas para el señor Ministro de Salud Sí con respecto a los aeropuertos recordemos que ya la lista de países con transmisión sostenida reportada como les digo hay países que pueden tener transmisión sostenida que todavía no han reportado y pues están apenas enterando o se enterarán en los siguientes días llega un momento en que es muy amplia se va a ampliar mucho entonces prácticamente ya tenemos 15 20 países espera con transmisión sostenida por ejemplo cuando Estados Unidos ya tiene incluso transmisión sostenida en algunos estados y posiblemente se va como le digo expandiendo a otros entonces en realidad en ese momento cuando ya la cantidad de países que el virus está circulando por todo lado pues ya prácticamente hacer esa investigación esa indagación de dónde viene que si viene con síntomas ya no tiene mucho sentido igual como le digo ya cuando el virus se ingresó a un país que en todos los virus o sea más bien que en todo momento en algún momento va a ingresar el virus a prácticamente todos los países ya empieza a tener más efecto las medidas de mitigación internas que las medidas de impedir de contención en los puertos de entrada obviamente pues seguimos con los protocolos ya hemos venido aplicando los países todavía las personas que vengan de los países que tienen transmisión sostenida todavía se mantiene se les aplica un cuestionario en caso que tengan síntomas o incluso para que se les da un un indicatorio de que en los siguientes 14 días si no tienen síntomas verdad si cumplen con la definición de caso de que agregan los síntomas respiratorios inmediatamente hagan el reporte para hacer las medidas de aislamiento y contención por eso yo les digo no es que estamos en ningún momento renunciando a las medidas de contención que eso aplica en aeropuertos aplica en puertos aplica también también a nivel de los servicios de salud a nivel comunitario pero tenemos que ya empezar a darle más énfasis a las medidas de mitigación y por eso es que derivamos en la cancelación de los eventos masivos de concentraciones masivas y por ejemplo en énfasis en teletrabajo en énfasis en restringir todavía más las medidas para las otras reuniones que se puedan hacer con personas que no llegan a ser concentraciones masivas pero que sí son muy importantes No, las tenemos aplicadas y todavía las seguimos porque como le digo todavía no hay una demostración de que haya transmisión comunitaria en nuestro país todavía consideramos que las medidas de contención son importantes y se siguen aplicando y esas medidas de contención como le indico van desde los puertos de entrada hasta los servicios de salud y las detecciones que se puedan hacer a través de todo el sistema de gestión de riesgos Muchas gracias continuamos con la consulta Jessica Quezada de CRO y su consulta y hacia quien va dirigida por favor Gracias, buenas tardes Son para varios ministros Don Daniel La primera consulta tiene que ver con que en el caso del centro educativo que cerraron ya especifican que es la confirmación de que un funcionario de ese centro educativo tiene coronavirus Quisiera saber si esto es de los casos que ya conocemos de los nueve o este es un caso adicional que nos lo informan en este momento de manera necesaria por la medida que se está tomando Además quisiera saber cuál es el protocolo establecido por la OMS para declarar que un país tiene contagio sostenido tomando en cuenta que una sola persona parece haber contagiado al menos a cinco y estoy hablando del caso específico de Alajuela entonces quisiera saber esas dos cosas Además quisiera preguntar a la ministra doña Victoria los Sex Nights es un evento que está el sábado programado y que son 35 mil personas quisiera nada más y me puede confirmar si eso también está suspendido y yo tengo una pregunta específica doña Janina por lo siguiente hay muchas empresas incluidos ministerios y otros más ustedes lo tendrán con más detalle en donde se utiliza la marca la huella digital para el registro de ingreso de empleados eso lo van a mantener o es una solicitud de que de que lo quiten lo sustituyan porque verdaderamente es un poco de contaminación brutal entonces quisiera ver qué pasa con eso y doña Giselle aquí finalizo en el caso de los centros educativos que no tengan agua podrían proceder a una orden de cierre del centro educativo específicamente por el faltante de líquido en caso de que todas estas medidas que ya ha dicho doña Yamilet no se puedan cumplir en los tiempos específicos serían mis consultas gracias si gusta iniciamos con señor ministro de salud de seguido la señora ministra de economía ministra de educación y la ministra de trabajo con respecto a la transmisión comunitaria es la pregunta de que si ya hay una determinación de la OMS en realidad eso es un asunto que lo manejamos los sistemas de salud en el sistema de vigilancia epidemiológica y indicaba anteriormente nos preocupa el hecho de que siendo muy incisivos hemos ido incluso un poco más allá en el caso de los estadounidenses y detectamos un caso que ni siquiera era un caso sospechoso y eso lo que nos dice es que eso puede estar ocurriendo en otros lugares entonces por eso es que yo digo que no podemos ser completamente absolutos y decir que tenemos todos los casos que eventualmente están en Costa Rica identificados y en análisis de laboratorio sabemos que esto como le digo va a ir progresando esas transmisiones silentes o que no tienen un nexo claro pueden ocurrir y están ocurriendo y de hecho que por eso es que se ha dado la diseminación es esperable en un virus respiratorio de ese tipo entonces no es que hay una definición clara en ese sentido de que la OMS nos diga ya a partir de tal momento hay transmisión comunitaria y lo que ocupamos es que esta transmisión se contenga a lo máximo posible a la medida de lo posible que lo podamos identificar pero también que eso no se vaya extendiendo de persona en persona por eso es que las medidas de prevención de autocuidado de lo que es el distanciamiento incluso social cuando hay síntomas respiratorios cobran una importancia enorme está dentro de los nueve está dentro de los nueve sí la situación de los peajes el entendido de que estamos manejando y la gente está tocando plata constantemente tanto las personas de las casetillas como los de los conductores el gobierno podría tomar alguna decisión en el sentido de suspender por lo menos los que les corresponden al estado vamos a ver o sea aquí es importante indicar vamos a hacer todas las medidas más importantes que consideramos que van a mitigar tampoco vamos a paralizar no vamos a suspender por ejemplo los buses o las elecciones o sea como es que el país siga caminando y obviamente que esto es un impacto económico importante todas las medidas que estamos diciendo es un impacto económico importante pero aquí sobrevaloramos o ponemos en la balanza la importancia de la salud de las personas y la vida misma principalmente ante el asunto económico y en eso yo creo que todos somos conscientes y queremos aportar porque estamos unidos en esa causa o sea ahí pues claro que también ya se están girando instrucciones en el sentido de las medidas que tienen que tomar la misma gente que está trabajando en esas casetillas pero también de la gente lo que hemos dicho si usted toca algo en la vía pública no debe tocarse la cara hasta que no se lave las manos o eventualmente incluso se aplique un poquito de alcohol en gel mientras logra lavarse las manos pero son medidas también que corresponden con la responsabilidad de cada persona señora ministra de economía doña Victoria Hernández gracias como lo mencioné anteriormente en el caso de la cancelación de todos estos eventos que sabemos que generan movilidad económica hay recursos de parte de los empresarios y empresarias o sea con pesar me explico se cancelan porque se antepone el bienestar de la población nosotros estamos obligados y llamados desde el aparato público y de la gestión hasta donde nos alcance a resguardarlos a ustedes y cualquier cosa que digamos que no tuviéramos en consideración por más impacto económico que tengamos hoy el día de mañana decimos una vida no vale X ni vale Y y eso es un poco lo que estamos evitando y como bien dice don Daniel el contagio se va a dar pero aquí el factor de digamos de éxito entre comillas va a ser mitigar esa ola expansiva de contagio con las herramientas que tengamos en las manos y esta es una gracias correcto doña Giselle Cruz desde la semana pasada hemos girado indicaciones a los centros educativos para que se comuniquen con las instancias regionales de AIA para el suministro de agua y también suplirlos de los tanques cuando sea necesario solo en casos muy específicos extremos valoraremos la suspensión de clases gracias señora ministra de trabajo ya Janina Dinarte gracias precisamente por eso la medida de teletrabajo es una medida importante porque nos ayuda a tener la menor cantidad de personas en un centro de trabajo no obstante lo que corresponde a los registros de marca importante lavado de manos aquí hay que recordar que la recomendación estándar que es la más sencilla aplica por implementar todos los protocolos que el ministerio de salud nos ha recomendado y eso incluye la marca en todo caso las instituciones también tienen otros mecanismos que eventualmente pueden valorar para hacer el registro de las personas pero en primera instancia ya de por sí la recomendación es el teletrabajo en la medida de las posibilidades de las instituciones y las empresas es parte de lo que se puede valorar a nivel institucional esto no debería ser un impedimento en el registro por supuesto si estamos hablando de instituciones muy grandes pues también pasa por no solo la valoración que las autoridades de las instituciones hagan con las jefaturas o las direcciones sino también pasa por los equipos de trabajo Javier Córdoba Semanal Universidad por favor Oscar Ugarte por favor su consulta Buenas tardes para el doctor Macaya doctor usted mencionaba ahora que esta situación actual es un reto para la seguridad social del país ¿cuáles son esos retos que se están afrontando y cómo se están tratando de superar? y también para el personal médico ¿cuál es el protocolo que están usando para la protección de estas personas que tienen pues mayor contacto con ya personas infectadas? Bueno una crisis sanitaria como esta es un reto para cualquier país lo que he mencionado es la fortaleza que tiene la caja y el país en general por el modelo de salud que tenemos que es un modelo de seguridad social donde todas las unidades de la caja pueden operar en coordinación y donde se pueden tomar decisiones muy ágilmente como la que se tomó el día de ayer en el hospital de Alajuela a todos los centros que van a atender posibles casos del coronavirus nuevo se les han entregado kits que incluyen la bata las gafas los guantes y las mascarillas para poder protegerse en caso de pacientes que son sospechosos portadores de este virus en la medida de que vaya evolucionando la carga de pacientes la institución puede ir adaptándose entonces no es lo mismo se ha mencionado mucho sobre qué tan rápido se acumulan los pacientes y eso es esencial no es lo mismo tratar mil pacientes en un mes que mil pacientes en un año y no es que estemos proyectando mil puede ser más o puede ser menos pero el acumulado dividido por el tiempo es lo esencial entonces nosotros tenemos una capacidad de cuidados intensivos esa capacidad de cuidados intensivos no es que está ociosa o sea los cuidados intensivos tienen pacientes hoy en día entonces hay que ir adaptándose de acuerdo a la disponibilidad de unidades de cubículos pero también podemos abrir camas de cuidados intermedios y adaptarlas para una atención mucho más especializada y más intensa que una cama hospitalaria normal esto se puede hacer mediante la digamos la decisión de no realizar procedimientos electivos más o menos el 60% de las camas en un hospital están ocupadas por personas que entraron por emergencias un accidente de tránsito un problema un infarto etcétera el otro 40% son procedimientos electivos un reemplazo de rodilla algún tipo de cirugía electiva esos son programables y las podemos reprogramar entonces todas esas camas están disponibles a medida de que se vayan acumulando los casos del coronavirus pero por eso digo es un reto país pero tenemos un modelo de seguridad social y una y una infraestructura dentro de la caja que es adaptable al volumen que vamos recibiendo y vamos a ir evolucionando a como va evolucionando esta crisis no sabemos que tan rápido se van a ir acumulando los pacientes no sabemos el perfil de esos pacientes o sea hay muchas muchas incógnitas inclusive las regiones del país donde se ven es una incógnita y nos iremos adaptando a esas realidades sobre la marcha pero lo importante es que la caja se puede adaptar por su propio modelo y por tener infraestructura en todo el país donde se pueden tomar estas decisiones de charlar pacientes de un lado al otro en términos de que de hoy en adelante se atiendan en otro hospital que muchos países no tienen esa capacidad gracias al doctor Macaya continuamos con prensa libre por favor Sergio Jiménez sí día para doña Giselle se den dos consultas vamos a ver estamos viendo en otros países que están suspendiendo clases están cerrando centros educativos ¿cuáles son esos aspectos que los llevaron a ustedes a determinar la no suspensión le pongo ejemplo el caso de la escuela en el porvenir hay una funcionaria que ya dio positivo posiblemente tuvo contacto con estudiantes si ustedes bien han dicho que los niños no son una población tan vulnerable puede existir algún caso esos niños pueden ir y llegar a transmitir el virus a los familiares y si se va corriendo el virus creo yo la consulta específica es los aspectos que los llevan a no suspender las clases y también si han tenido alguna coordinación con las universidades privadas ellos están pidiendo realizar clases de manera virtual perdón y también saber qué medidas van a tomar ustedes con las universidades privadas y también a don Daniel se habla que hay un caso sospechoso en el ICE tal vez si nos confirma o nos desplaza la situación y también quería saber cuáles son esas medidas que están tomando con los hogares de ancianos estamos viendo que es una población vulnerable qué medidas se ha tomado con ellos y si se han abordado si se han reunido con algunas organizaciones señor ministro de salud con respecto a cierre de centros educativos ya lo hemos indicado los niños en general y personas más jóvenes tienen una afectación bastante favorable en términos de la infección si sabemos eventualmente que pueden llevar el virus a otras personas pero por eso también es que conociendo la importancia de mantener al máximo posible un ciclo lectivo que eso no es cosa para nada menor dentro de todo este engranaje de posibilidades de opciones de interrumpir actividades es que hemos estado haciendo todo ese énfasis y que la ministra de educación y sus viceministros y personal han estado totalmente activos ven que el sábado estuvieron trabajando en un protocolo hemos estado verificando justamente que se cumplan todos los lineamientos iniciales de centros educativos que se está haciendo todo ese mensaje inicial vigilando que estén en los baños las medidas que ningún aquí lo más importante y con universidades también es ninguna persona enferma tiene que estar en clases eso está muy claro o sea ninguna persona ni docente ni administrativo o sea con ya con síntomas claros con estornudadera y tos profusa porque también si es que alguien está con un poquito de secreción nasal porque tiene una alergia tampoco es que ya eso merita que lo mandemos para la casa porque tampoco aquí se vale abusarse de esta situación es cuando ya tiene un cuadro claro agudo con fiebre con tos que ahí no tiene por qué estar yendo a el centro educativo y en ese sentido pues eso es lo que valoramos justamente para ya suspender clases sería una medida que tendríamos que tomar en caso de que la afectación y que la cantidad de personas que están enfermando gravemente sea mucho mayor a lo esperado y eso no lo hemos visto en otros países no tendría por qué ser Costa Rica la excepción pero lo estamos analizando constantemente con respecto yo no voy a decir aquí si hay afectación de sospechosos de empresas particulares o sea lo que estamos manejando es datos sobre todo a nivel de provincia y eso pues en su momento ya daremos la actualización de los confirmados y los descartados como lo hemos estado haciendo en los últimos días y no sé qué otra ah sí ya con el Conapan y Conajeco nos vamos a acercar ya habíamos hecho de todos modos los lineamientos para los centros de estancia de adultos mayores pero vamos a tener un acercamiento todavía mayor y sobre todo también a nivel de la alerta amarilla donde los comités locales de emergencia se activan también tenemos una capacidad de cobertura aún mayor para las redes de apoyo a esas personas a nivel comunitario señora ministra de educación sí don Sergio insistir en que son casos específicos cuando hay un caso específico por eso se toma la atención en el centro educativo y con respecto a las universidades privadas cada universidad valorará de acuerdo conforme su manera de gestión cuáles medidas puede tomar son centros privados son negocios privados y ellos valorarán por eso estamos pidiendo también que valore cada empresa privada cuáles son las decisiones que tiene que tomar en ese sentido y muy importante ahí si tiene un funcionario enfermo puedes aplicar el teletrabajo lo que tenga bien como empresa privada pero ese es el acompañamiento que nos tenemos que dar en todo el país eso es un tema país y lo que estamos haciendo responsablemente con el liderazgo del señor presidente es gestionando todos esos procesos de prevención y por eso llamamos a toda la ciudadanía a que colaboren con esto es un asunto de todos exactamente cada uno valorará de acuerdo a las condiciones por eso hay un caso sospechoso tiene relación con un centro educativo se aplica una orden sanitaria y se cierra el centro educativo gracias Jessica Montero del financiero el observador la teja y canal 7 y colombia colegas para precisar las consultas sí muchas gracias a la ministra de turismo si se ha contabilizado ya la afectación al sector y si hay alguna proyección de cuánto podría afectar al ejercicio del sector de turismo y al ministro de salud cuál es la capacidad instalada que tenemos cantidad de camas cantidad de kits para hacer las pruebas y de dónde vienen los kits o sería si sería don Román si hemos tenido algunas cancelaciones sobre todo de eventos tenemos 17 eventos cancelados en diferentes lugares y lo que se está haciendo así como las líneas aéreas están haciendo un cambio en lo flexibles que son para poder cambiar la fecha de viaje también estamos haciendo un llamado al sector privado para que tengan mucho más flexibilidad a la hora de cambiar los viajes en este momento los datos que tenemos son que la disminución al día de hoy en 31 encuestas que hemos hecho al sector privado es que la disminución para los próximos tres meses incluyendo este mes es entre dos y cuatro por ciento ese es el dato que tenemos hasta la fecha no se han cancelado ningún vuelo que está programado para el país gracias esos eventos son eventos que más bien tenían las empresas las empresas que tenían en en diferentes lugares como el centro de convenciones como hoteles que tienen salones para hacer eventos si tenemos la información clara de que lo que es el mercado corporativo si ha tenido cancelaciones mayores muchas gracias señor ministro bueno yo creo que primero excuso a la ministra de economía que tiene que por fuerza retirarse para tener una reunión muy muy importante y entonces va a retirarse en estos momentos sí mucho gusto gracias señora ministra ok con respecto al tema que preguntaba de la capacidad instalada que tenemos a nivel nacional pues obviamente el doctor Macaya se puede referir un poco más a ese tema con respecto a las pruebas de laboratorio la semana pasada recibimos una capacidad de donada por OPS de 2.700 reacciones que eso no significa que sean 2.700 personas que se puedan analizar o sea en teoría en primera instancia si se pueden lograr acumular y correr si alcanzaría eventualmente para esa cantidad pero eso es variable lo importante es que la OPS ya nos ha dicho que ellos nos van a seguir dando los insumos necesarios conforme se vayan pues nada gastando los mismos y con respecto a la capacidad sí de hola no no en realidad vamos a ver aquí si hubo transmisión dentro pero todavía lo que estamos haciendo es manejarlo como casos asociados a un preliminarmente importado porque como hay antecedente de viaje no podemos del todo desmentir que no hubo transmisión o más bien que no adquirió el virus fuera de Costa Rica entonces en realidad es una definición de una primera cadena de transmisión pero que está relacionada con un caso eventualmente importado entonces todavía no hay transmisión comunitaria establecida y eso lo hemos indicado en los diferentes comunicados doctor Román Macaya presidente de la caja Costa Ricencia respecto a la a la capacidad de la caja a ver en términos generales nosotros tenemos más o menos 5.550 camas en todos los hospitales del país la mayoría de esas camas no son para estos tipos de pacientes y la gran mayoría de los pacientes por este coronavirus no van a terminar hospitalizados pero de ese grupo es donde podemos asignar hasta un 40% no haciendo procedimientos electivos o sea hay más o menos una reserva de 2.000 camas que aunque hoy estén ocupadas si dejamos de hacer procedimientos electivos podemos liberar hasta más o menos 2.000 camas pero esas son las camas hospitalarias que podrían eventualmente convertirse a camas intermedias que no es exactamente cuidados intensivos con toda la infraestructura de cuidados intensivos tenemos más o menos 143 cubículos tenemos más o menos 500 respiradores artificiales pero además de los respiradores artificiales hay otros sistemas que es de presión positiva de oxígeno que pueden lograr los mismos objetivos así que de nuevo este es un tema de qué tan rápido se acumulan los pacientes y por eso las medidas de concesión que ya se han repetido aquí numerosas veces están orientadas no a que no vuelva a existir un solo paciente en el país porque eso no es realista sino que se va acumulando a un ritmo totalmente manejable Muchas gracias al doctor Bacaya continuamos con Elizabeth del Observador su consulta por favor Sí mi pregunta es específicamente para María María Revelo se ha estado hablando que ha llegado como de primer lugar a Centroamérica por todo el turismo que tenemos entonces yo quería preguntarle qué han hecho ustedes por parte del ministerio para poder contener esto si existen algunas restricciones cuántas reprogramaciones o cancelaciones se han hecho por el COVID como tal vez más específico en el área del turismo Señora Ministra Sí volvemos al punto vamos a ver este es un virus ya lo hemos indicado de transmisión muy fácil en donde un caso genera dos o más casos que hay un porcentaje de asintomáticos otro porcentaje que no tienen síntomas profusos son síntomas muy leves y que la definición promedio de casos sí tiene que tener fiebre que tiene que tener tos que tiene que tener este cómo se llama fiebre tos y dolor de garganta hay unos que pueden progresar a dificultad respiratoria se lo digo porque cerrar o impedir que lleguen personas de otros países la OMS no lo recomienda por eso mismo que es un virus que lentamente o más bien casi que rápidamente porque en realidad desde enero o finales de diciembre ya lo tenemos en una gran cantidad vean ustedes los mapas ahorita en donde incluso los mismos países que han tomado ese tipo de restricciones de impedir del todo que vengan ciudadanos o visitantes de las zonas afectadas ya tienen casos tienen casos en cantidad importante entonces esto de alguna u otra forma al final es un virus como le digo que por la forma de diseminación que tiene pues va llegando a las diferentes partes del mundo y eso es importante porque nosotros nos hemos mantenido justamente en el no impedir que vengan personas porque eso no impide que el virus llegue a nuestro país y hemos hecho toda la posibilidad de contención pero aquí lo que hay que rescatar es que tenemos un sistema de salud robusto una capacidad también de vigilancia que tiene una sensibilidad alta que como le digo no es que podemos decir que absolutamente todos los casos los podemos detectar porque hay situaciones completamente irregulares o inesperadas como una transmisión de una persona asintomática que ni siquiera sabía que estuvo en contacto con una persona con el virus o que venga de un país que no ha detectado la circulación y que entonces no podemos entrar en esa ver a histeria porque eso no se puede no se puede del todo manejar y controlar absolutamente entonces en ese sentido pues yo quiero sí hacer esa aclaración y ya le doy el paso a la misma Sí, el tema el tema lo que se está solicitando que ya las líneas aéreas lo están haciendo que pueda la persona cambiar su viaje a futuro y les están dando en algunos casos hasta final de año para poder realizar su viaje en otros casos más corto y esa es la invitación que también estamos haciendo al sector de que la persona que tengamos políticas más flexibles de cancelación esa es la recomendación que estamos haciéndole al sector turismo muchas gracias Chirley Sandil Ateja por favor Bueno es un dato quisiera saber a partir de cuántas personas una actividad es masiva y sobre el caso del funcionario de Alajuela que se dice que es doctor y ginecólogo cuántos días después de haber viajado a Panamá el doctor trabajó cuáles fueron esos días y cuántos casos sospechosos se están manejando específicamente en el hospital de Alajuela de pacientes y personal médico y personal del hospital señor ministro como hemos indicado la dificultad que tiene esto que esta persona no estuvo en ninguna zona que se haya determinado claramente que tenía transmisión activa y eso justamente hace que claro sabemos que en el momento que por eso es el llamado que estamos haciendo y la caja ha estado reforzando y el ministerio de trabajo ha estado reforzando porque ocupamos de verdad que la población que está con síntomas respiratorios no vayan a trabajar y es cierto que este funcionario si elaboró con síntomas respiratorios y eso pues obviamente hace que hubiera riesgo de transmisión pero eso es algo que ya estamos reforzando porque lo que indicamos anteriormente ya es una orden incluso del señor presidente ya ni siquiera es opcional que nadie puede ir a trabajar en el sector público y a nivel privado estamos indicando a nivel empresarial que eso sea una exhortación pero de verdad una invitación muy fuerte a cumplir porque nadie debe ir a trabajar con síntomas respiratorios sospechosos ya prácticamente de los sospechosos que se derivaban de este de este paciente ya se han ido descartando o sea se confirmaron cinco contactos y ya prácticamente de los 24 que teníamos identificados que eran sospechosos contactos con él fueron descartados el día de ayer y cuál fue la otra eso lo están justamente definiendo ahora los grupos técnicos para tener todavía mucho más claridad en esos términos técnicos pero lo que sí es claro es que las actividades ya masivas de verdad como lo que ya indicamos anteriormente conciertos topes actividades de espectáculos en general sí se son se van a suspender ya a partir de que se publica el decreto que eso va a ser muy pronto pero la definición técnica exactamente ya están trabajando a los equipos técnicos colegas para ir cerrando las tres últimas consultas como comprenderán los señores ministros también tienen que atender esta emergencia Dagoberto Canal 6 y Wendy muy rápido por favor colegas les agradezco señor ministro solo perdón que lo dice que se sentara es como usted directamente a raíz de que llevamos más de una hora y resto de que hicimos el anuncio la gente está preguntando por muchos eventos masivos ¿cuáles tienen ustedes ya hoy definidos que no van y cuáles estarían haciendo fila de acuerdo a los criterios que ustedes van a manejar y dentro de cuánto darían ustedes esos nombres que es lo que la gente está hoy preocupada básicamente como ya lo indicamos anteriormente cines más bien si las actividades de teatro de cines no se van a suspender pero si se van a poner restricciones importantes para que se sigan desarrollando ya las actividades que se desarrollan generalmente en estadios o a nivel de un teatro grande donde si hay una concentración mucho mayor esas si se están considerando suspender igual que por ejemplo los topes o los carnavales o los toros eventualmente esos si se van a suspender es un espectáculo que se desarrollan en un estadio un centro ya de mucha concentración colega la pregunta rápida para que podamos atender a los ministros salir gracias bueno preguntar si hay suspensión de agua en algunas facultades de la UCR nos llega el reporte de una madre de familia que nos dice que su hijo hoy entra a clases y le dice que en algunas facultades se suspendieron las clases también sobre las actividades masivas si va a haber una lista específica preguntarles por qué no suspender las actividades religiosas si también reúnen a mucha mucha gente y lo otro es si están claros los protocolos en los puertos de Caldera en efecto entre los racionamientos hoy hubo en Montedioca es por ello que la Universidad Costa Rica bueno todos los centros educativos deben tomar también las previsiones en tener agua o sea contenedores de agua no sé si hubiesen algunas facultades que suspendieron sus elecciones pero se deberían de contar hemos venido discutiendo sobre eso y sobre todo considerando que Montedioca es una de las zonas donde más centros educativos hay sobre todo también centros de educación superior estamos considerando más bien tratar los días de afectación para miércoles y sábado miércoles es uno de los días de menor clases y sábados casi que no se dan clases entonces vamos a trasladarlo pero si los centros educativos también tienen que informar y también tienen que tomar sus medidas sí señor ministro cuando había indicado eran ni cines ni teatros ni iglesias ni ferias del agricultor por el momento eso no se ha contemplado igual esto no es que estamos diciendo que eso es absoluto eso vamos a evaluar cómo va el comportamiento y eventualmente podemos modificar algunos de esos parámetros dependiendo de la cantidad de casos que se vayan dando las cadenas de transmisión y todos los demás factores epidemiológicos que pues estamos evaluando constantemente permíteme señor ministro si la siguiente consulta es para el ministro algo más Fernando por favor para cumplir yo creo que había una consulta que era porque los eventos religiosos no ah sí señor ministro perdón bueno básicamente en los eventos religiosos pues ya hemos dado una serie de pautas que se deben cumplir sabemos que hay iglesias de diferentes también pues tamaños y concentraciones pero aquí también estamos indicando y exhortando muy claramente a los pastores y curas y los que están a cargo de estos centros que no reciban personas con síntomas respiratorios eso es muy importante porque eso es una de las medidas más importantes pero recordemos que también aquí no estamos paralizando del todo al país estamos minimizando sobre todo donde sabemos que hay una afectación más grande y especialmente son ya concentraciones de miles de miles de personas que tenemos ahí bueno 30 mil 20 mil personas 15 mil que ya son concentraciones de una masa mucho más elevada y sabemos que también la parte aquí respetamos mucho que desde el punto de vista de la libertad de culto y poder unirse y poder ejercer esa parte espiritual es muy importante para las personas y eso como le digo lo valoraríamos y solamente que hay una afectación muy muy grande estaríamos ya prohibiendo ese tipo de actividades igual que los centros educativos que son cosas muy muy importantes para poder mantener también la parte educativa no truncar la vida de una persona por eso y en caso de una iglesia que es muy importante para las personas y que no son concentraciones con ese volumen que estamos manejando para la parte de cancelación de eventos masivos muchísimas gracias si bien todos todos los puertos de entrada tienen un plan de contingencia todos lo tienen porque lo hemos evaluado directamente de salud ese plan de contingencia es multi amenaza responde a cualquier evento y se ha ido adaptando yo creo que aquí también es una situación de comunicación interna reforzar y obviamente si podemos fortalecer algunos aspectos se puede hacer pero todos los puertos y los aseguro porque eso hemos sido evaluados por la misma OPS por obligación por reglamento sanitario internacional tienen que tener planes de contingencia multi amenaza muchas gracias colegas gracias señores ministros presidentes ejecutivos presidentes ejecutivos muchas gracias muy buenas tardes gracias 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 gracias